Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, 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 que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, 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 que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, 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 que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Háblame, que tú serás mi capitán en medio de la mar Él está conmigo Déjame aquí, déjame aquí Que tu siervo te escuche Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame Háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame, háblame 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 Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame 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 Coral, Coral Rilufluem, Rigadad Coral, Coral Coral Rilufluem, Rigadad Shaba, 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 Shaba Shaba, 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 Shaba Coral, Coral, Coral Coral, Coral, Coral ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súbete! ¡Súbete! Está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí, aleluya Coral, coral, el clube en tu puerta, coral Coral, 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 el clube en tu puerta ¡Ahí está! 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 ¡Ese río de Dios, ese fuego de Dios! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esa gloria, esa gloria, esa gloria! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡La gloria, esa gloria! ¡Esta es la felicidad que Dios ofrece! ¡Si su pueblo empieza a orar! ¡El Señor les enterra! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Si su pueblo empieza a orar! ¡El Señor les enterra! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Ahí está! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ratios ¡Chapap la Bánima, chapap la Bánima, chapap la Bánima! ¡Maren que ya no hacen problemas! ¡Maren que ya un lugar de problemas! ¡La Bánima, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saba la aquí con el mar! ¡Ru-si-gi-ri-chatá! ¡Korru-chu-ca! ¡Ru-si-gi-ri-chatá! ¡Korru-chu-ca! ¡Saba la aquí con el mar! ¡Tú, tú, ta, bega, du-si-gi-ri-chatá! ¡Korru-chu-ca! ¡Tú, tú, te, tiye! ¡Dú, tú, te, te, me! ¡Ahí está su gloria, está su gloria, está su gloria! ¡Fuego, fuego, queremos más! Seba, 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 seba toda enfermedad Seba, 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 seba... Que el nombre de Dios... Seba, seba, seba ¡Ahora! 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 ¡Ciatlo la guanima! ¡Viene a mi papá! ¡Viene a mi papá! ¡Viene a mi papá! Sálame, 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 sálame ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios ¡Se va, se va, se va, se va! Toda lutería se va, se va, se va, se va Se va, se va, que el nombre de Dios Ahí volé, ahí volé Ahí volé, ahí volé Más, 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 más Más, 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 más Juego, juego, queremos más Más, más, más ¡Recíbelo! ¡Recíbelo, correo, correo! ¡Ahora! ¡Amencha, amencha, amencha, vencha, vencha! ¡Amencha, vencha, vencha, vencha! ¡Vamos! ¡Vamos! Satanás tiene que ver que no estás sola Satanás tiene que ver que hay alguien que está peleando por tu vida Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios Es Dios, es Dios, es Dios Vino nuevo, vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Bébalo 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 Derrame tu vino celestial Cámbiame, lléname Señor Derrame tu espíritu, mi amor Bébalo 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 y ¡Ozón! Espíritu Santo, grato, clave al mar Espíritu Santo, grato, honra, honra, honra Ahora, 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 ahora Es Jesucristo, es la fuente Donde se lava Toda mi alma He adorado mis pecados Los sepulcados Como la fuente Ahora, ahora, ahora ¿Por qué? Tú siempre vives Su voz nos llama Para salvarme Para salvarme Hay cadenas que se están rompiendo en este lugar Hay obras que están pasando Amado hermano Por el Señor Y el Señor Te ayudará Te amada hermana Por el Señor Y el Señor Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Para seguir Amada iglesia, orá al Señor, que el Señor te ayuda, amado hermano, orá al Señor, que el Señor te ayuda. Amada iglesia, orá al Señor, que el Señor te ayuda, amado hermano, orá al Señor, que el Señor te ayuda. Amada iglesia, orá al Señor, que el Señor te ayuda, amado hermano, orá al Señor, que el Señor te ayuda. Amada iglesia, orá al Señor, que el Señor te ayuda. Amada iglesia, orá al Señor, que el Señor te ayuda, amado hermano, orá al Señor, que el Señor te ayuda. Amada iglesia, orá al Señor, que el Señor te ayuda, amado hermano, orá al Señor, que el Señor te ayuda. Amada iglesia, orá al Señor te ayuda. Es su poder 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!